El torneo de clausura de Liga Nacional, cuando el árbitro se que arrancó, 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 nos vamos al arranque del juego. En ese movimiento para buscar a Ochoa, aquí está Ochoa, intenta pasar, José Ochoa se viene Malacateco, el centro, puntualito el guardameta Ricardo Véndez. En ese movimiento que maneja Jonathan Babac en el remate del jugador Jonathan Morán, algo diferente. Aquí viene Durban Reyes en el toque largo, se levantaba justamente en su herrera, aquí viene en su herrera, deja pasar la pelota para Godoy que se puede animar en la larga distancia, Malacateco quiere el remate. Espectacular el guardameta Ricardo Véndez para mandarla hacia el tiro, aquí viene Malacateco costado derecho, puede caer el primero, aquí viene el centro, la pelota pasa, el contrarremate. Se acaba de salvar el equipo de la nueva Concepción, ataca el cuadro de Malacateco, antes el guardameta Ricardo Véndez. Aquí viene Babac, tocaba la pelota para Calderón, le pegó, pero un calcetinazo Calderón y se la regaló. Pasa Leandro Martínez, aquí pasa el argentino, puede darla sobre Carrillo, buena pelota para Mariani, antes sale el guardameta. La pelota a la defensa de Malacateco, la pelota para Malacateco, aquí viene Babac, puede ser el primero, el toquecito. Mariani, el que llega es Bradley, la maneja por el costado derecho, viene con el centro hacia atrás, le va Carabruno Mariani, el centro de Mariani, se cruza Calderón de cabeza, la pelota dentro del área, insiste, va con la chilena, la pelota dentro del área, el remate que venía de Mariani, la pelota se estampó en el brazo del jugador de Malacateco y me parece, Bersón, me parece que la pelota pegó en la mano del jugador de Deportivo Malacateco y con eso, tenía que lanzarse, atacado a través, para pegarle Calderón de pierna derecha, el toque, ¡gol! ¡golazo, golazo, 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 golazo! ¡Gol! De Malacateco vaya golazo el que se manda este cuadro de Malacatán, le pegó con alma corazón y con todo lo que usted quiera, Raúl Fernando Calderón Le pegó fuerte, manda la pelota al fondo del arco, al minuto 36, está arriba el cuadro campeón del fútbol guatemalteco. Vaya golazo el de Raúl Calderón para los toros fronterizos. En algún momento cuando aparecieron los dos argentinos, por ahí se miraba una muy buena comunicación. Por el lado derecho siendo ese hombre punzante e incisivo que... Aquí viene el remate en la larga distancia de Leandro Martín. ¿Qué hizo? Aquí se acercaba el remate, llega bien el guardameta Rubén Darío Silva. Viajar al exagerado es de conocerlo, Nacional, aquí viene el remate de este jugador que era Martín. El contraremate, la pelota va a ser el empate, el contraremate, el tiro, gol. Golazo, 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 gol. Gol... De la nueva Concepción. Gol... Aparece el jugador de Winder Bradley. Ahí frente al guardameta. Que suelta la número 5. La logra tocar finalmente el Chucho. Y ahora al minuto 47 la nueva. Tiene uno, uno tiene mal a Cateco. El partido y se viene nuevamente la nueva Concepción. Aquí viene el Chucho Bradley, se mete la nueva, va a ser el segundo, pedía la falta, dice que no pasa absolutamente nada, dice Armando Reina. Pedía la falta el Chucho Bradley, es más, lo amonesta por tratar ahí de que caiga en equivocación el árbitro guatemalteco. Con nuevos brillos, con nuevos aires, con más ganas, viene el ataque. Aquí van a poner a correr la que es el segundo, el Chucho, 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 el tiro, gol. Golazo, 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 golazo. De la nueva Concepción, aparece otra vez el Chucho Bradley, vaya, vaya corrida la que se pegó este jugador de la nueva Concepción. Enfrentó solito el guardameta Rubén Darío Silva, le da un toquecito y en minuto 51, la nueva le cambió la cara al juego y ahora gana dos goles a uno. Además, la nueva pareciera que funcionan ahora los argentinos, buena pelota de Leandro Martín, aquí ataca la nueva, pedían la falta y va a ser, va a ser tiro a 12 pasos y es para el equipo de la nueva. Sí, tuvieron la falta sobre Amílcar Carrillo y dice Armando Reina que va a haber penal, penal, penal que favorece el equipo de la nueva. Por otro lado, ¿qué le está pasando a Malacateco? Es un Malacateco completamente desconocido. Y no sabe el argentino, autorización Mariani, Mariani aquí va a ver el tiro, gol. Golazo, 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 gol. Gol. Y la nueva Concepción, aparece el argentino Bruno Mariani, le pegó fuerte, raso a la número 5, va a morir la pelota al fondo del arco. Pero, ahora sí, la nueva tiene 3, 3 tiene la nueva Concepción, 1 tiene Malacateco. Para pegarle que el tiro libre que favorece a Malacateco, aquí viene el centro, la pelota al corazón del área, la va a buscar Malacateco. Antes del guarda metálico. Raúl Fernando Calderón, buena pelota para De León sobre el centro, la pelota venía, se termina cayendo. Que dice el árbitro central, que se va a marcar penal, 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 penal. Va a haber penal, porque la pelota pegó en la mano, dice el señor Casasola, y va a ser favorable para Malacateco. Aquí viene Enzo, 1, 2, 3, tira, gol. Golazo, 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 golazo. Gol de Malacateco, aparece el uruguayo Enzo Herrera, le pega potente al tiro, penal, manda la pelota al fondo del arco. Al minuto 61, se acerca Malacateco ahora al marcador de Carlos Sports. El empate, vaya pelota, en movimiento que maneja ahora Julio Tatuaca, viene Tatuaca al centro. Enzo, 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 Enzo. Gol, el árbitro, el árbitro, dice, 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 señor Casasola, que otra vez hay tiro, penal. Va a haber penal, penal para el equipo de Malacateco, la aguantó todo el jugador de Malacatán. Le comete la falta y marca tiro a dos. De aquí quedan 10 al juego, se encamina Babacchi, ven el tiro, gol. Golazo, 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 golazo. Gol, de Malacateco, aparece este jugador. Ahora Jonathan Morán, babá, en el lanzamiento del penal, al minuto 80, Malacateco tiene 3, la nueva Concepción tiene 3. En cuanto a las variantes que realizó, finalmente Malacateco quiebra el centro, la pelota va cayendo, se mueve el guardameta Rubén Darío Silva. Me parece que nos quedamos en empate. Aquí viene el centro, la pelota al corazón del área, se levanta con todo Ruiz. Por izquierda, la pide también Norales, la pelota para Leandro, el remate de Leandro, se termina cruzando todavía. Abajo de ambos equipos intentando hacer con sus armas lo suyo. Aquí viene la pelota dentro del área, unos por despejar, otros por... El término del juego no fue lo mejor, cuando el árbitro ese que terminó, 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 terminó el juego en la nueva Concepción. Vaya empate. Finalmente, Toros y Potros igualan a 3 para cerrar la jornada número 2 de Liga Nacional, torneo de clausura.